¿Se me oye? ¿Se me ve? De hecho, lo voy a ver. De fija, ciana, ciana. Vale. Hay acontecimientos que dejan una marca en la historia, pero no en la Tierra. Este es el lugar de la batalla de Hastings. Después de casi mil años, no se haya rastro alguno del sangriento conflicto. Pero aquí cambió el destino de Inglaterra. Es donde asesinaron al rey y donde su vencedor reclamó la victoria. 14 de octubre de 1066. Sabemos lo que ocurrió aquí en este día, gracias a esto. El tapiz de Bayou. Un minucioso registro ilustrado de los acontecimientos. Muestra a los actores principales. Harold, el recién coronado rey anglosajón de Inglaterra. Y su contendiente, Guillermo. Duque de Normandía. Guillermo declaró que el rey anterior le prometió la corona a él. Así que reunió un ejército y se preparó para navegar a Inglaterra a pelear con el rey Harold por el trono. Pero una tormenta acabó con sus planes. Mientras tanto, Harold descubrió que una invasión vikinga había llegado al norte. Otra amenaza su corona. Y se apresuró a hacerles frente. En Francia, Guillermo esperó las condiciones adecuadas para navegar el canal hacia Inglaterra. El tiempo mejoró. Y él aprovechó su oportunidad. 250 millas al norte, Harold derrotó a los vikingos. Al enterarse de la llegada de Guillermo, su ejército marchó al sur. A las 9 de la mañana, en esta colina, el ejército normando de Guillermo lucharía contra los anglosajones de Harold. El escenario estaba listo. ¿Y qué había en juego? La mismísima Inglaterra. No, 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 no. Bueno, mientras está cargando voy a hacer una cosa aquí en el... Y es que cuando me he dado cuenta que... Transformar Flip Horizontal. Vale, perfecto. Es que cuando miro la pantalla esta que tengo que mirar, que es la de la izquierda, pues me salía mirando hacia la derecha. Entonces, bueno, vamos a darle a la batalla de Hastings. Por lo visto, Hastings fue una batalla muy importante, ¿no? Ahí en Normandía. En Normandía, en Inglaterra. Y es que estoy leyendo. Guillermo de Normandía comenzó su conquista de Inglaterra, pero para acabar con el... Primero tenía que matar a Azurrey. Bueno, vamos a jugar. No he jugado nada, ¿eh? El 14 de octubre de 1066, Guillermo de Normandía estaba listo para la batalla en la base de una colina. El rey Harold de Inglaterra y su ejército anglosajón contaban con ventaja. Aquí, en la cima de esta colina, se decidiría el destino de Inglaterra. El 14 de octubre de 131, fue muy fuerte. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ejército normando de Guillermo atacó primero, lanzando un asalto directo sobre la muralla de escudos. Aunque el ejército de Guillermo peleó ferozmente contra la muralla de escudos, ésta no cedió. Si un hombre caía, otra tomaba su lugar. Al sobreponer los escudos en una formación compacta, se creaba una barrera casi impenetrable. Al darse cuenta de que su ejército no podría romper el muro de escudos, Guillermo ordenó la retirada. Su objetivo era atraer a los anglosajones a un falso sentimiento de victoria, para que rompieran fines. ¡Gracias! 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 La retirada fingida de Guillermo funcionaba. El ejército anglosajón rompió la formación de su muro de escudos y dejó espacios que Guillermo aprovecharía para hacer su jugada. Si los hombres dejaron la formación de muralla de escudos, Guillermo podía eliminarlos según cargaban. El ejército de Guillermo recibió refuerzos normandos. El ejército de Guillermo recibió el ejército de Guillermo recibió el ejército de Guillermo. El ejército de Guillermo recibió el ejército de Guillermo. Annie el ejército de Guillermo recibió el ejército de Guillermo. Estructurar el ejército de Guillermo. ¡Adiós! 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 ¡Los arqueros anglosajones se unieron a la refriega y la letal caballería normanda se dispuso a atacar. Pero antes, las fuerzas de Guillermo tendrían que eliminar a los lanceros enemigos, cuyas robustas astas podían derribar caballos. Más arqueros normandos se unieron a la contienda. Más arqueros normandos se unieron a la contienda. Más arqueros normandos se unieron a la contienda. Tras anular a los lanceros, la caballería de Guillermo tuvo vía libre para cargar contra los arqueros anglosajones. Y al campo de batalla también llegó más caballería normanda. ¡Caballario, barras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Ven, ven! ¡En adelante! ¡En adelante! ¡En adelante! ¡En adelante! ¡En adelante! ¡En adelante! El ejército anglosajón estaba sumido en la confusión. Su muro de escudos había sido neutralizado y sufrían bajas numerosas. Lo único que ahora le quedaba entre Guillermo y la victoria era el propio rey Harald. Los últimos hombres de Harald rodearon a su rey, preparados para dar sus vidas por la ciudad. ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Probemos hoy! ¡Muy bien! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 Harold, el rey anglo-sejón, había caído. En la confusión, algunos soldados leales pelearon a muerte, mientras que otros se dispersaron en pánico. ¡Gracias! 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 Sin líder y derrotados, los últimos del ejército anglosajón huyeron para salvar sus vidas. Los normandos celebraron la victoria sobre el rey inglés, pero la cruzada de Guillermo para reinar sobre Inglaterra apenas empezaba. En la batalla de Hastings, la muerte de un hombre cambió el curso de la historia. Harold, el rey anglosajón, murió aquí, en la costa sur de Inglaterra. Su ejército fue derrotado por Guillermo de Normandía. El gobierno anglosajón terminaba para siempre. En la evadía de Westminster, en la Navidad de 1066, Guillermo fue coronado como primer rey normando de Inglaterra. Ahora tenía que garantizar el poder en todo el país. Comenzó dejando su marca en el paisaje, construyendo catedrales y castillos en ubicaciones estratégicas. Inglaterra no había visto nada parecido. Le recordaban a la población anglosajona exactamente quién estaba al mando. Pero no todos vivían felices bajo el mandato Normando. Las revueltas anglosajonas estallaron por todo el país. El rey Guillermo actuó rápido para disolver las rebeliones. Pero había una región donde la disidencia estaba fuera de control. En el norte de Inglaterra. En 1069, un grupo de señores de Northambria formó una alianza con invasores vecinos. Juntos abordaron la ciudad normanda de York. Una ciudad grande con una importante catedral, aún protegida por los antiguos muros romanos. Pero los muros no pudieron salvar York. La ciudad y el castillo cayeron. El nuevo reino de Guillermo estaba amenazado. Debía conseguir que los normandos retomasen la ciudad. ¡Solver! 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 Pero ¿a cuántas resistencias rebeldes se enfrentarían las fuerzas normandas durante aquel largo camino hasta York? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Digo, a ver si sigue cargando. Guillermo el Conquistador marchó al norte con su ejército normando para recuperar la actual ciudad rebelde de York. Pero en su camino había pueblos rebeldes que cobijaban a los enemigos de Guillermo. Retomaría los pueblos por la fuerza. Vale, hemos dicho controlar todos. Formación en cuña. Ah, estos son exploradores, vale. 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 Allí, sí. Puedo atacar las construcciones. ¡Eh! ¡Mira! Haz crecer tu economía. Esto ya me gusta más. Venga. La 50-20. ¿Y dónde está lo que tengo? Vale. Mira. Es que he puesto la cámara justo en el lado donde... Aquí. La tengo que poner aquí. Para que veáis... Bueno, para que veáis quién está por ahí. ¿Cómo lo tengo? 50-20. ¿Aldeano tal? Vale. Voy a construir... Asignan más aldeanos. Si no tengo aldeanos. ¿No? ¿O sí? O espérate, espérate, espérate. Esto primero. Por los aldeanos que pueda ir. Y cuando terminen, de hecho, a recoger trigo... Voy a mandar, por ejemplo... Yo es que... ¡Shh! Aquí. Ah, pues ya está en todo, ¿no? Vale. Pues... Se construye cuatro grasas adicionales... Y asignan cinco aldeanos a cortar madera. Bueno, pues... ¿Materia? Sí, T. Tres... Escolto, pero goldo. Aquí. ¡A la materia! ¡Sigue! ¡Ubivado! ¡Materia! Vale, ahora tengo que construir... Granjas adicionales, ¿no? Campamento... ¡Shh! ¡Sí! Granjas. ¿Qué lo puedo hacer? ¡Labor! ¡Shh! Voy a tratar de poner la junta. Sí, para aquí. ¡Soy expuesto, compañero! Ok. ¡A qué aproximación! A matar, por ahí, venga. ¡Shh! ¡Shh! ¡Nos vemos! ¡Soy expuesto, compañero! 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 Ese es lo que menos me interesa ahora es... Eeeh... El ejército. Eeeh... Me quedaban construir granjas ¿Vale? Para construir granjas Ah, mira, tengo aquí Tú, tú De aquí Amarás, listo Construye dos cazas adicionales Aquí, ¿no? Vamos a hacer el pueblo Vale, más o menos, pues Para el lancero Esta gente A ver Eh, revive al líder Objetivo, revive al líder caído Claro, pero yo lo que no quiero coger Son los granjeros Y no sé cómo coger A las gente armada Eh Aquí Es de esta gente que me queda muy poco Os voy a poner por aquí Esta nota Va a construir Una aquí Esta va a construir Una aquí Edifico Edifico Y así, pues Más o menos El ejército normando Ahora estaba bien suministrado Por una ciudad Pero haría falta Un esfuerzo prolongado Para mantener el ejército Con su fuerza completa Otro pueblo rebelde Fulford Desafió al gobierno de Guillermo Captura Fulford Sous-tienes, Strix Vici Successo Ubivado Vado Laburo Te va tú Que A ver No Espera, no lo puede Es que yo he visto que hay alguno Vale, pues no Este no se puede mover con la carne Ah, vale Vale, 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 vale Y ahora tú Por ejemplo Exploro Esco Que Esco Capio Capio Bueno Capo ¡Suscríbete! 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 Ya más o menos le voy cogiendo... ¡Suscríbete! 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 Lo que sí es verdad que cuando... Tú tenías una tropa... Tú tenías una tropa... Habías escogido una tropa... Le daba el espacio... Y te enviaba... Vamos a coger por aquí... Con los exploradores... ¡Ven! ¡Ven! ¡Escolto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Azulto! ¡Cursoveres! ¡Vado! ¡Cavalarios! ¡Voguere! ¡No! ¡No! ¡No veis! ¡Ven! ¡Ven! ¡A ver cómo lo hago! ¡Ahí hay algo! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Eh! 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 ¡Vos tres lentes! No voy a coger todo... ¡Ven! ¡Ven! Explorador, y esto, dice punto de encuentro, dormir, avanzar a la edad feudal. 400 de oro, 400 de comida y 200 de oro, todavía no, por lo visto. Bueno, yo me lo tiro. Ahí hay un aldeano. Los caballos me lo han matado todo. Bueno, me lo... Ya es muy poquito, ¿no? No puedes construir acuartelamiento, puertas empalizadas, molinos, caza, campamento maderero, campamento minero. ¡Gracias! 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 Volviendo, solo visitamos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Er précisiones! ¡Gracias! ¡Esclarando! ¡Vamos! voy a coger así al ataque ese sí capaz De hoy nada Tío, Epaza no muere, tío Con los rebeldes de Fulford eliminados, Guillermo estaba un paso más cerca de York Bueno Construye apoyo para tu ejército Sabiendo que encontraría una gran resistencia en la ciudad, Guillermo se preparó para reforzar su caballería Vale, pues... Tú me dirás cómo Mercado Vale Dice, reúne comida y oro para construir un edificio distinto Y... Yo no sé si... Lo que me dan aquí Putito Vamos a ver, aquí Ah, mira, tío Todavía está la tía esta Lo que sí me hace falta es madera, tío Putito que vaya por madera, ¿no? Vale 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 Y... Puesto de avanzada Mercado Mercado Galería de tiro Ah, espérate, espérate, espérate Y ahora... Espérate, ¿y esto qué es? Tío 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 Cabo Y... Y BAS El ejército normando fue atacado por un nuevo enemigo ¡Los daneses! ¡Los danos! ¡Los danse! ¡Los danse! ¡Parte! ¡Ambulantes! ¡Los puestos! ¡Dale la lautó! ¡Los danse! ¡Los danse! ¡Parte, nice! ¡Los danse! ¿Y ahora qué? Que no tengo nada. Los exploradores se van a ir, carabra. Los exploradores se van a ir. Chito, trao. Aguante, servientes. ¡Ayuda! Chito, trao. Trao. ¡Artené! 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 ¡Joder puta, tío! El ejército. ¡Artené! ¡Gracias! ¡Artené! ¡Gracias! ¡Artené! de los daneses ni como lo contenido para regresar a menos que guillermo les pagará en oro dice produce arquero una velocidad de cien por cien desde el instinto cura dos de falotan cercana edifico cuarteles es necesito madera todo pero todos todos vamos escolt conmigo un pivado y y y y y y y A ustedes me hace falta madera. Madera 150 ya mismo. Por esta gente, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya puedo construir. Huartel. Aquí, bien bonito. Ahí está. ¡Mazón! ¡Escorte! ¡Mobo! ¡Ah! La puerta empalizada, ¿cómo la puedo hacer aquí? Si no hago así... Ah, guay. ¡Viva! 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 Se retiran, hijo de puta, tío. ¿Quién, mate? ¿Quién? ¿Quién, mate? ¿Quién, mate? ¿Quién, mate? ¿Quién, mate? ¿Quién, mate? Ya cuando venga tendré más. Entonces, puta, tío. Ponerlo aquí en el centro. La búsqueda puede mejorar con unidades alojadas. Vale, tú vas a construir aquí. ¡Venga! ¡Ah, cabrones! ¡Venga! 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 Venga, tío, venga ya, tío. Así no levanto cabeza. No te vayas, coño. Aquí. Yo me acuerdo que... Aquí. Aquí. Esto. Voy a construir otro cuartel, ¿eh? Otro cuartel allí. Guerrero. Alberga tecnología para la infantería. Mercado. ¿Esto qué es? Caza, caza, caza. Esto. Aquí. Los arqueros. Aquí. Aquí. 3 de 3, ¿no? Ya, pues... Eh... ¿Dónde está el... Quebrón, este que construye. Aquí. Tú vas a construir aquí también. Aquí. Aquí, no. Va a construir aquí. Aquí. Ahora mejor, ¿no? Mejao, mejao, mejao. Ya. Ay, 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 ay. En cago. ¡Todo, estamos viendo el primer liso de la campanita! ¡Todo, estamos viendo el primer. ¡Todo, estamos viendo! ¡Tu vas aionar el primer. ¡Mujao, te quiero! ¡Vamos a parar! Esta va a ser la última torre que construya Y la voy a construir aquí Vale He construido otro aquí Que vaya construyendo también Espérate, espérate, espérate Vale Vale Y... Puesto de avanzada Y tú Ya no puedo más Vale Construye un establo Ahora lo construiré ¿Puesto? Bien, bien Bien ¿Cómo estoy de madera? Todo esto 167 Y oro 710 Bueno, yo creo que... Vale Voy a construir... El establo O no Será construcción... El establo Aquí Aquí Yacin es otra cosa Pero esto es frío Los refuerzos de Guillermo Habían llegado desde el sur Sumando fuerzas vitales A su ejército galería de tiro con arco la galería de tiros con arco donde la hago y necesito una tú vas a construir otra aquí joder no puede activar la mierda aquí o como se mueven notas vale me hace falta comida pues aquí que tengo un montón de gente a ver si me sube la comida con esto si me sube bastante de lujo entonces esto por ejemplo arquero tiro con arco lancero tal y esto que arquero único de normandos vale pues lo voy a ir metiendo por ahí arco parado sagita y narco aquí aquí y ¡Inavance! Joder, no me ha dado tiempo. ¿Tú qué? Tú aquí. Tú. 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 Y esto no lo puedo hacer más grande, ni otra crear, ni nada, ¿no? Hacer que todos vuelvan a trabajar. Vale, pues necesito arqueros, ¿no? 50-30. ¿Quién es aquí? Y aquí, ahora hace falta madera. Pues le doy aquí, y toda esta gente, voy a dejar sin madera aquí. Bueno, pues... Muy bien, pues... Voy a construir un... De hecho, un explorador. Y voy a darle caña al explorador, a ver que me encuentro por ahí. Vamos a ver qué hay por ahí. Por aquí, quizá, ¿no? Vale, aquí hay una torre y hay bastante gente, tío. Esto no hace... Esto... En realidad... Ahí está. No hace cierra, ¿o qué? O estará cerrada. Estará cerrada. Bueno, ¿arquero? Sí, sí. Entiendo. Sí, vale. Audienz. Sí, sí. ¿Qué mandes? ¡Vamente sí, arquero! ¡Inavante, arquero! Yo creo que esta es la mejor... ¡Así, arquero! ¡Aaah! ¡No, arquero! ¡Aaahí, arquero! ¡Ahí! ¡Oh,DOoo! ¡Ahí, arquero! ¡Cállate! ¡Ahí, arquero, arquero! ¡Suscríbete! 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 ¡Cabalparat! Sí, parat! Tengo de tener cuatro por lo menos. Está blozado aquí. ¿Qué me hace falta? Comida. Porque madera están cogiendo, vale. Pues ahora... ¿Y ahora? Cuatro, ¿no? Sí, parado. ¡Vado! ¡Odíte! ¡Si es! ¡Allons-y! Una cosa, a ver... Parades por la Burra. Por Coligar Cruz. ¡Mandemans, colones! ¡Vené! ¡In ayuda! ¡Victoria, espera! ¡Prodite, servientes! ¡Comprendidos! ¡In avance! ¡Oh! 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 ¡Oh, qué ediyorumade! ¡Im��! Ención, terrible al día. ¡Oh, qué miedo! ¡Combie Democrats! ¡M영adores tenemos un acuerdo! ¡Ponies! おcrèmees, aburdo! ¡Ponies! ¡Horpen! ¡De la Command us! ¡Ment no! El ejército Normando entró en York y comenzó a saquear la ciudad mientras atacaba la torre del homenaje. ¡Vamos! 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 Vale, cuatro tetos. Ahora. Y... tú. Ahora ya no me hace falta, así que... Ahora ya no me hace falta, así que... Hace falta... Usted, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más madera! ¡Suscríbete al canal! 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 El chilimón de monta. ¡Dude, sodíte! Secomateria. ¡Escolte, Bene! ¡Muena sial por la bateria! ¡La bursperance! ¡Returno con materia! Se hacía antes de... ¿Y el rey está por aquí o qué? ¡Chisomes! ¡Tú! ¡Por madera! ¡Tú! ¡Párate por la burra! ¡Federzul! ¡Venga, cabal! Me han cogido, tío. Me han cogido, tío. Estos son los que están dormidos, tío. ¿Cuál es la bursperance? ¿Puedes? ¡Returno con materia! ¡Gracias a venir! ¿Paldeano? ¡Viva, sí! ¡La bursperance! ¡Suscríbete! 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 Lo que viene ahí Ha salido lo que hay ahí, tío Eso no es mi medio Prepárate para hacer más aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco Y ahora de aquí, el otro Un, dos, tres, cinco Y de este Y de este Un, dos, tres, cinco Y de este Parade pour la Moura Direct, vache Cavalario, parade Incontinent Attention Espera, voy a buscar un explorador Voy a buscar un explorador Voy a buscar un explorador No, dos, tres, cuatro, cinco Comando Vale, ahora La gente que iba Por madera Si somos Todos Odite Todos Odite Quedme La burrante No, dos, tres, seis, 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 seis ¿Qué hacen esos tres ahí? ¿Qué hacen esos tres ahí? Los tres valientes Tú quítate La caza no No, quiero Una torre de estas Aquí Por aquí Dejean notar Un, dos, tres, seis, seis Oye, oye Un boulot Esfect Perfect Si volé Comprendo 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 Cavalo Ici Perfect Perfect Oye, oye Cavalario, parade Que moment est-ce, Arquière Préparate, Arquière Si, comme grande course Voyez Actual Attendez Les commandements Je suis Vosstres Com신 Comen Sigue Produce Sergue Magnifique Mandes Qued Ya Pec Sur Moins Mince Conde Mince Pedra Pedra Odio Pero aquí estoy viendo que... ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! Bueno, comandamos de... ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Avertisez vos corriges, compagnes! ¡Siccupre! ¡Entrez, Jonsamoi! ¡Avertisez vos corriges! ¡Cónda, Jecommande, Avante! ¡Avante! ¡Avante! ¡Avante, compagno! ¡Cónda, Jecommande, Avanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Destruye la Torre de Vigilante! ¡No se me encanta la Torre de Vigilante! ¡No! ¡Estoy destruyendo todo! ¡Como un bárbaro! ¡Dios, hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Joder, con la cámara, tío! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Amerdicen a nuestro carrer, compañeros! ¡Vamos, mene! ¡Vamos, mene! ¿Aquí? ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Ven, mene! ¡Ven, mene! ¡En avance, ardientes! ¡Gracias! ¡Si! ¡Si, tú! ¡Si, Padre! ¡Sí, María! ¡Aquí más! Ok, todo destruirlo Ok, todo destruirlo Ok, todo destruirlo 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 13 14 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 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 16 15 15 16 16 15 15 15 15 16 15 15 ¡Gracias! Ahora voy a hacer... A ver si me sale. Voy a atacar dos flancos. ¡Gracias! 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 Tiene mucho Arker o tío. Bueno, lo dicho ¿Cómo estoy? Vale, estoy bien Aquí, bien jodido Estoy Vale Vale Aquí 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 Y tú Aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Va, ¡allé! ¡Va, ¡allé! ¡Va, ¡allé! ¡Va, que hay para! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Ahí va... Tres, pero es eso... Ya está... Y ahora... Ahora nada, ahora voy a dejar un rato... Que aquí tengo más... ¡Atención! Aquí... Al ataque... ¡Atención! 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 Que no se escape aquí, ¡vamos! ¡Suscríbete! La torre del homenaje cayó ante el ejército Normando y York fue capturada. La rebelión del norte había terminado y Guillermo, el conquistador, era el rey indiscutible de Inglaterra. Mañana seguramente Call of Duty 3. Un Play 3. Lo está probando hoy y se ve bastante bien. Y vamos a ver. Yo estoy de acuerdo. Y esto que sí... Guillermo, el conquistador, había recuperado York de los rebeldes. Quería darles una lección por haberlo desafiado. Comenzó una encarnizada campaña de destrucción para doblegar a cualquier otra resistencia. Que bien se ve aquí. Conocida como la masacre del norte. Destrozaron aldeanos y cultivos. Se dice que mataron a 100.000 personas. Guillermo, el conquistador, consiguió la obediencia del nuevo reino con implacable eficiencia. Pero aquello no duraría. El caos llegaría por medio de sus propios hijos. Cuando Guillermo, el conquistador, murió en 1087, su hijo favorito le sucedió. El rey Guillermo II, conocido como Guillermo Rufo. Pero después de 13 años de reinado, el desastre llegó. El desastre llegó. Murió. Mientras salía de cacería. El hermano pequeño de Guillermo ocupó su lugar como el rey Enrique I. Pero había un problema. El hermano mayor de Enrique, Robert, el duque de Normandía, había estado de cruzada. Cuando regresó, estaba furioso porque Henry se había hecho con el trono. Desde Normandía, Robert intentó invadir Inglaterra para reclamarle el trono a su hermano. Pero fracasó y regresó a casa. Como venganza, Enrique devolvió el golpe. En 1066, en un giro de la historia, cruzó el canal e invadió Normandía, intentando quebrantar el gobierno de su hermano Robert. Su primer objetivo fue Bayonne. Esta rica y espléndida ciudad era una de las joyas de Normandía. Enrique estaba a punto de iniciar su campaña y enviar a sus fuerzas a la ciudad. Bayou estaba a punto de sentir la ira del ejército inglés. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Y en la siguiente más. Venga, os dejo. Un saludo. Un saludo. Chao.